Buenos días, familia. Ahora mismo aquí en mi casa se me persona un agente. Ahora mismo en estos momentos tengo la parte abajo y se me persona un agente de la seguridad del Estado donde me dice que no puedo salir, que no puedo salir y que no me puedo mover hoy de aquí. Hoy es el cumpleaños de mi esposa Rosario. Estamos de cumpleaños y es el único país en el mundo, el único país, y empiezo así, el único país en el mundo donde se le prohíbe a usted defender un hijo. En Cuba, sin ley y sin nada, el único país del mundo que se le prohíbe a una persona, se le prohíbe a una persona defender a su hijo es Cuba. Es muy triste eso. Simplemente el único país del mundo donde se le prohíbe a una persona defender a su hijo es Cuba. Yo simplemente lo que quiero es defender la libertad de mi hijo y justamente encarcelado. Es lo que quiero hacer. Ahora mismo abajo está la patrulla 614. Se me acerca un agente y me dice hoy no puede salir, hoy tiene que estar tranquilo aquí. Mi hijo está preso. Ahora también uno también tiene que estar preso, porque si me están haciendo eso, eso es preso. Sin una orden de fiscalía, sin una orden de nada, sin una orden de nada. Usted va adentro, no puede salir, que se yo, la patrulla 614. Ahora mismo está aquí abajo y estamos en la zona, que se yo, que se cuándo. ¿Cuántos presos hay en mi familia? Ya no tienen a mi hijo preso. Ahora no le basta con tener a mi hijo preso. Yo también ahora tengo que estar adentro de la casa. ¿Cuál es él? Y la cosa, si alguien va a pedir libertad por los presos políticos pasivamente, no se puede acompañar. Es una pregunta que me hago. Si una persona, si hay una marcha pacífica, si hay una marcha pacífica por los presos políticos, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo está preso. Mi hijo está preso. Lo más justo, lo más lógico es que se acompañe. No se puede salir. La patrulla está abajo. Ahora mismo ahí, que yo tengo la foto, se la voy a poner aquí, de la patrulla 614. El tener poder no quiere decir que tengan la verdad. El poder es una cosa y la verdad es otra. Ustedes tienen el poder. No, yo tengo la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Ustedes creen que de verdad se le paga a una persona como el dolor de Ailé, el dolor de Marta Perdomo, el dolor de Wilbel Aguilar, de Rosario Rivera, de Delay, el dolor de Migdalia. El dolor de nosotros es real, porque son nuestros hijos, nuestros seres y queridos. El dolor que nosotros que sentimos, la lucha de nosotros es real, porque nosotros sentimos un dolor aquí, porque no tienen nuestros hijos presos. A nuestros hijos presos. Lo único que quiero decirles es que en el único país, en el único país, que usted no puede defender a su hijo es Cuba. Yo simplemente lo que quiero es que miren para la verdad, para la justicia. Es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros no le caemos a piedra a nadie. Nosotros no violentamos a nadie. Una marcha que se puede hacer entre los familiares, buscando justicia, porque es lo único que queremos. Nosotros no queremos más nada. Nosotros lo único que queremos es justicia, que se haga justicia, que se mire para la verdad. Es lo único que se está buscando. Aquí no se está buscando más nada. Y en el único país que te encarcelan por las tres palabras bellas, tres palabras bellas, de patria, vida y libertad. Mira, mira las tres palabras, patria, vida y libertad. Por decir esas tres palabras, por manifestarte con esas tres palabras, te meten preso. Vimos el caso en la catedral con Aile, Huibbe, Delay, Saili. Nosotros lo que gritamos ese día en la catedral fue libertad. Para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, lo único que gritamos nosotros fue libertad. Nosotros lo único que gritamos fue libertad. Y allí, por decirles esa que palabra, nos metieron en el calabozo. Dormimos en el calabozo. Dormimos en el calabozo. Y después nos metieron siete mil pesos de muro. Nosotros estamos violando los derechos humanos. Nosotros que simplemente estamos defendiendo a nuestra sangre, porque lo que yo estoy defendiendo es mi sangre, es mi hijo, es mi hijo. Y en el único país que usted no puede, en el único país que usted no puede defender a su hijo es en Cuba. Es en Cuba. No puede defenderlo. Mira, ahora mismo allá abajo. Yo no puedo salir. Hoy es el cumpleaños, Rosario. Mira qué clase de cumpleaños. En el otro cumpleaños, me trajeron la sentencia. La seguridad del Estado. En el otro cumpleaños, el otro año, me trajeron la sentencia. Doce años. Mira, esta es la sentencia de tu hijo. La seguridad del Estado me trajo la sentencia. Mira, doce años. Y en este cumpleaños ahora, que estábamos aquí, no vamos a hacer nada, ni vamos a comer, ni vamos a celebrar, ni nada, porque nosotros también tenemos tristeza. Ustedes saben cómo está Cuba. Esto es un secreto que para nadie. Pero bueno, ahí vamos a estar entre familias, ya que no puede salir. No puede salir. No se puede salir. No puede salir. La patrulla de afuera, los niños preguntando. Abuelo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Está preso el que está dentro? ¿Está preso yo también? Y el otro, mi hijo le dijo preocupada, papi, no te quiero dejar solo, porque mira esta candela. Es una familia entera en este tipo de situaciones. Basta allá de tanta injusticia. Basta allá de tanto eso. Todo lo malo está del lado de allá. Todo lo malo está del lado de allá. Wispel, Aguilar, Aguilar Macano, Mildalia Perdomo, Mildalia Padrón, Marta Perdomo, Saili. Nosotros estamos defendiendo a nuestros seres queridos. Nosotros no estamos haciendo nada en busca de justicia. Nosotros lo que queremos es buscar que haya justicia, que haya justicia, que haya justicia. No los juiciosos como se hicieron que un perito se paró ahí a mentir. El perito que se paró a mentir. A mi hijo ya lo evaluaron ya. Es un hospital que me llevaron ustedes mismos. Me llevaron para el cirín y evaluaron a mi hijo. La doctora me dijo que defienda la verdad. Mira la verdad aquí. Y se lo dijo a ellos delante de mí. Después llegaron a mi hijo. Lo iban a hablar al Calixto García, a un grupo de psiquiatras. Y ahí lo vieron los psiquiatras ahí en el Nacional. Un grupo de psiquiatras, de psiquiatras. Lo evaluaron y después que terminaron, después que terminaron, le dijeron a los de la seguridad del Estado podemos ir donde está el papá. Me dijeron, papá, aquí está la verdad. Tranquilo. Y nada. Mi hijo sigue preso aquí con 12 años. Y nada. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces aquí? Si no se puede marchar, no se puede pedir libertad, no se puede defender a su hijo. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde quieren llevar el dolor? ¿A dónde quieren llevar el dolor? ¿Quién es el que tiene que ver con esta maldad que no acaba de resolver esto? Porque están haciendo lo más difícil que es a que el preso citea a la familia. Eso es lo más difícil. Hagan lo más fácil. Hagan lo más fácil. La libertad. Aquí no tiene que ver nada de nada con nada afuera ni nada. Aquí hay que hacer. La libertad. Y ya. Y se acaba esto ya. Ahora un día que yo pensaba pasarlo más o menos regular es un día que uno tiene que pasar mal por la presencia, por pararse ahí, no puede salir. La patrulla 614. Coño, ya uno necesita vida. Aquí en Cuba no hay vida allá. Yo soy cubano y quisiera quedarme en mi país, pero ya es el momento que uno dice que no hay vida. Ya aquí no hay vida allá. Ya aquí no hay vida. Y a mí la injusticia me está tocando de frente ahí. La injusticia me está tocando de frente ahí. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Yo pensaba pasarla con todos mis nietos tranquilos, que sé yo, que sé cuándo. Si tenía que ir allí a la marcha, iba a ir y pararme allí y acompañar ese doctor. Decentemente, como dijo él, por la acera, por la acera, calladito, van hasta. Bueno, yo a lo mejor iba a acompañar ahí al doctor. ¿Y por qué tengo yo que tener las patrullas aquí? Entonces me dicen, mira, no, porque tú sabes cómo empieza, pero no sabes y cómo que termina. ¿Cómo va a terminar eso? Eso no va a terminar en nada. Esto va a terminar. Uno está pidiendo justicia, no, porque si tiran una piedra, si tiran una piedra, el que tira la piedra y que pague, porque a lo mejor les van, ¿verdad? El que tira la piedra que pague. Yo no puedo pagar por una cosa que está haciendo. Yo simplemente lo que estoy buscando es justicia. ¿Cuándo va a llegar la justicia? Se necesita justicia. Queremos llegar a la justicia. Esto es un problema de humanidad, de familia. Hay una familia, la patrulla de temprano. Esto es esto. ¿Dónde está la paz? Este pueblo aquí, aquí uno se levanta y es que se levanta. Se necesita paz, se necesita tranquilidad, se necesita otras cosas, se necesita libertad, libertad. Yo mismo estoy preso ahora mismo aquí. Yo ahora mismo estoy preso aquí. Entonces le estoy pidiendo una orden, una orden de fiscalía que diga, mira, usted está ahí, usted no puede. No hay orden de fiscalía, no hay nada, no hay nada. Haya ahora mismo aquí. Haya, dígame, mira, ya tú puedes salir, puedes ir por donde tú quieras. ¿Entiendes lo que se está hablando aquí? Se está hablando aquí con el corazón, porque mi hijo es el que está preso aquí con un tilín de comillas así, que le da el problema para la salud. Ese tilín de comillas que le están dando, que no lo llena, ni le hace nada, ni lo alimenta, ni nada, que a veces se lo dan en mal estado, lo está afectando a su salud. Y eso es una cosa que uno tiene aquí y un dolor que uno tiene aquí, ¿entiendes? Porque es mi hijo, ¿entiendes? Y no está preso porque robó, ni porque nada, ni porque nada. Está preso por una manifestación, no sé qué más, qué sé yo, qué sé cuándo, porque él estaba ahí en la manifestación. No lo puedo negar, pero que él esté en una manera para que lo juzguen como un criminal, ¿entiendes? Entonces uno tiene que reclamar su libertad, la libertad de ellos, la libertad, la justicia. Si se hace una marcha, si se hace lo que se vaya a hacer, lo que se hace es por justicia, no es porque uno es por justicia. Wilber Lailar quiere justicia. Aile Macano, mi hermana que todos los días hablamos, ella quiere justicia. Marta Perdomo, por sus dos hijos, dos hijos, imagínese el dolor, quiere justicia. Jenin, Delay, Saily, Luis con su esposa de Garrido, Lice, todos nosotros lo que queremos es justicia, simplemente justicia y se terminó la historia. Háganlo más fácil, la libertad. No, los familiares, y ya uno está cansado, ya esto va para dos años, esta injusticia. Alguien tiene que mirar, coño, no hay nadie allá arriba que de verdad diga, oye, hasta aquí llegó esto y se acaba esta situación. No, ya hasta aquí llegó la injusticia porque es una injusticia que se ve ahí, mira, que se palpa, que se palpa. Es una injusticia que se palpa, que se ve, que se sabe. Entonces se sigue para adelante y con la injusticia. No, el pueblo lo que quiere es, el pueblo lo que quiere es justicia. Más nada, que se haga justicia. No hay juicio ese ahí, que uno fue a hablar y le dijeron, cállate la boca, el abogado mío. A ver, Poveda, en el primer juicio, ¿qué le dijo? A ver, Poveda, en el primer juicio se paró y le dijo a la jueza. Jueza, estas condenas, más que beneficiar, lo que vas a perjudicar, esto va a trascender la frontera. Con estas palabras que estoy diciendo yo, aquí no estoy poniendo nada. Esto va a perjudicar más que lo que puede beneficiar. Esta gente son nuestro pueblo, esta gente que están aquí sentados son nuestro pueblo, nuestro joven, y así todo se sancionó. Y ha sido verdad. Hoy las palabras de ese abogado, que creo que también tuvo que salir del país, son ciertos. El que tenía el caso mío, dejó ese juicio. ¿Por qué? Porque no se miró los papeles míos en ese momento. Y un perito mintió, porque los autores que vieron a mí, los papeles que tienen, la verdad, mi hijo tiene una lesión en el cerebro y no se ha mirado para ahí. Se sigue con la injusticia, se sigue con la injusticia, se sigue para adelante. Está bueno ya, hay tanta injusticia. Háganlo más fácil, que es la liberación de esas personas. Y ya, ¿para qué? Hay que estar sitiando una patrulla ahí el día que se operó. Y mi nieto, no había un carro en el hospital. No había un carro. Y yo pidiendo un carro, un carro para que lo llevara. Tuve que caminar con el chiquito, con un dolor. El chiquito aguantó y tuve que caminar cuando la autora dijo, hay que operar. ¿Me entiende? Hay que operar. Y ahí no había carro. Ahí no había carro. Entonces la patrulla 614 ahora mismo está aquí dándome vuelta el día entero y no puedo salir. El oficial me dijo, no, no puede salir. Entonces yo tengo una balanza en mi mano, ¿entiendes? Yo tengo una balanza, una balanza grande. En mi mano no. La balanza que yo tengo, la tengo en el corazón. Que son mis dos nietas, mis dos nietos, mis otros hijos, que vivimos cuidándonos. Él me cuida a mí y yo lo cuido a él. Un chiquito con cinco títulos. Un chiquito lo que fue campeón nacional y provincial. Entonces está abajo ahí porque no hay empleo para los jóvenes, no hay nada. ¿Me entiende? No hay nada. No hay nada. El 80% de los cubanos no trabajan porque no hay empleo. No hay empleo. ¿Entiendes? Los empleos es para los hijos de papi y de mami. Esos son los empleos que hay. Porque él tiene hotelería y turismo. Él tiene hotelería y turismo. ¿Entiendes? Y entonces todo es así. El día que mi nieto tenía dolor, estuve para William, por mis propios medios. Gracias a la autora Raquel, que me dijo, pa, niño, papá, váyase con su niño, que aquí no hay cirujano. Aquí no hay un carro. El siú se demora. Acuérdense que murieron niños esperando la ambulancia cinco horas. Yo me acordé de eso rápido y salí corriendo como en efecto. Cuando digo a él, el cirujano me lo pera. Me lo pera mejor. Gracias a papá por traerlo rápido, porque esto mientras más rápido se cogen, mejor. Y tú es así. Tú es injusto, tú es injusto. Tú es injusto. Es el que te levanta. Aquí es así. Qué rico, qué cosa es. Patrulla y patrulla y patrulla. Si algún día salen tres madres exigiendo libertad por sus hijos, yo tengo que salir cuarto por un problema de moral y de respeto. Hay cosas que se llaman valores, valores. Hay cosas que se llaman valores y conceptos, valores y conceptos por concepto y por valor. El instinto mío es defender a mi hijo. El instinto mío es defender a mi hijo, no dejarlo allí. Más sabiendo que está ahí por una injusticia fabricada. Es lo que es. Ya uno está cansado. Yo soy cubano y quisiera morirme en mi parte. Pero ya ahora es que yo entiendo a todos los cubanos que se han ido por ahí, que prefieren morirse en el mar. Buscando un futuro, buscando vida, porque aquí no hay vida, no hay patria, no hay vida y no hay libertad. No hay ninguna de las tres cosas. Y son las tres palabras lindas. Y por decir patria, vida y libertad, quieren meterte preso. Por decir patria, vida y libertad, preso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Este pueblo, ¿quién lo escucha? ¿Quién escucha este pueblo? ¿Qué cosa soy yo? Yo soy el pueblo. A mí no me eso, que yo no me... ¿Qué si esto? No, no. Yo soy el pueblo. Yo soy el pueblo. Yo nací aquí. Mi familia nació aquí. Mis hijos nacieron aquí. Mis nietos nacieron aquí. Todo. Mi vida. Y le he vivido aquí. No he salido. No he salido. Ni a matanza. Ni a matanza. Yo también quisiera ver. Pero no puedo, porque no tengo medio. No tengo nada. Y todos los oficiales que vienen, yo le digo la verdad. Y no sé qué, caballero. ¿Hasta cuándo? Es la misma bobería. Uno no quiere estar en esto, pero es que esto, esto que está haciendo yo es prácticamente obligado, porque es la única vía que tenemos, mira, de escape, para no reventar. ¿Entiendes? Esta es la única vía de escape que hay. No hay otra vía que tú puedas. No hay un lugar que tú puedas ir y te defiendan. Y como pueblo, ¿qué te pasa? Te están haciendo esto. Espérate, vamos a ver que no hay un lugar que yo pueda ir a poner esta queja para que se acabe esta injusticia. No existe. No existe. No existe un lugar donde yo pueda decir, mira, me está pasando esto. A ver cómo se ve esto. No lo hay. No existe. No existe. No existe. No existe. No se entiende nada. No se entiende nada. Porque en todos los lugares, que si Cuba, que si esto, que si lo otro. Y todo es mentira. Todo es mentira. Es mentira. Y entonces, mira, para hundirte para abajo. Coño, uno también quiere respirar. Uno, uno, uno como persona quiere respirar. Esto es patria, vida y libertad. Libertad para mi hijo. Libertad para todos los presos políticos.